Un gran éxito fue el concierto de la chica dorada Paulina Rubio el día de ayer, quienes cientos de campechanos la apoyaron coreando sus canciones más exitosas. Aunque no dio conferencia de prensa ni sesión de fotos, la ex Timbiriche superó las expectativas del pueblo campechano al interactuar constantemente con los asistentes al foro Akinpech. Aquí le dejamos algunas imágenes y videos. Para más información ingresa a www.infomedia.mx www.infomedia.mx